Paso a presentaros a Pedro Martínez Pírez, es un honor y un placer, realmente sincero, presentaros a un amigo de muchos años, Pedro Martínez Pírez, director de información y su director de Radio Habana Cuba. Pedro Martínez Pírez tiene una larga trayectoria, no solamente como periodista. Diplomático a los 23 años, en los primeros tiempos de la Revolución, profesor de periodismo en la Universidad de La Habana, profesor también de periodismo en la Universidad de Luanda, en Angola, y diputado en la Asamblea Nacional de Cuba. Como periodista, literalmente ha recorrido todos los continentes, y también ha recorrido todos los continentes del espacio de radio y televisión, conduciendo programas en Cuba. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en Radio y Televisión en 1991, y el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida en 2005. Pedro Martínez Pírez nos va a hablar sobre Radio Habana Cuba, la emisora heredera de la radio que emitía desde la sierra, Radio Rebelde. Nos hablará del papel de la radio en Cuba en estos 50 años en que Cuba se ha enfrentado al cerco que los gobiernos de Estados Unidos han planteado sobre la isla. También nos hablará de la radio hoy, en estos momentos tan interesantes y tan cruciales en que vive el archipiélago de Cuba. Bueno, que no se tome esto como un acto formal, protocolar, sino mi respeto a la euskera. Y me perdonan. Egunon, eta, eskerricasco, emen, egotiagati. Más o menos, les he dado mi salud y a continuación enseguida les voy a decir que me siento muy contento y además honrado de estar aquí en el País Vasco 19 años después de haber venido por primera vez y descubrir esta zona del Estado Español de la que realmente a veces no se tiene toda la información necesaria. Aquella visita para mí marcó realmente un momento y una gran aportación a la cultura y a la información que yo no tenía. Y ahora, afortunadamente, un profesor vasco, el amigo Alexander Ugalde, para que yo complemente esa maravillosa información de la relación entre los vascos y los cubanos, aquí tengo un magnífico ensayo de él, que no solamente, esta es una obra que tiene que ver con toda nuestra América, pero en el caso específico de Cuba, muy sumamente interesante. Porque por ahí ya supe que tres de los capitanes generales que tuvimos en Cuba cuando éramos una colonia española eran vascos. Y me acordé mucho de José Martí, el más universal de los cubanos, el paradigma del periodismo en Cuba, que era hijo de Canarias y de Valencianos. Y él hablaba mucho de los españoles buenos. Quiere decir que sí hay españoles buenos. Y por tanto, sí hay vascos buenos. Que han estado apoyándonos en la lucha por la independencia, frente a otros que a lo mejor estaban comprometidos con la dominación colonial. Así es la historia, así es la vida. Por eso una de las cosas más importantes en el periodismo es profundizar para no ser absolutos nunca. Y encontrar los matices, las diferencias que siempre existen. Yo en reciprocidad al regalo que me han hecho, le voy a regalar a una profesora rosa, que la tuve allá en La Habana con Víctor. No voy a hablar de Joseba Macías, que también, por supuesto, tengo muy gratos recuerdos, porque creo que fue uno de los primeros que conocí hace 19 años. Y después, a lo largo de la vida, nos hemos seguido encontrando por muchos motivos, sobre todo académicos, profesionales, vinculados al periodismo, a la radio, a la televisión. Y entonces, le voy a dejar a la facultad, al departamento de ustedes, un libro de José Ignacio López Vigil, que es un cubano, pero que ha estado realmente viviendo y trabajando en Ecuador, en Perú. Tiene una hermana muy inteligente también, que trabaja en los medios, que ha estado residiendo en Nicaragua. Y esta es la historia del papel de la radio en Ecuador. Golpe de radio, los tres días que transmitimos peligrosamente. Y realmente esto es una obra que ojalá todos los estudiantes puedan leer para darse cuenta de la tremenda, el tremendo armamento que tenemos los periodistas en los medios. Y cómo realmente en un momento la radio puede convertirse, como de hecho fue en Ecuador, con Radio La Luna y otras emisoras, un arma mortífera en favor, por cierto, de la democracia y en contra de la dictadura y de los abusos cometidos por un militar que llegó al poder en Ecuador con apariencias de hombre demócrata y resultó que era un hombre absolutamente incondicional al gobierno de Estados Unidos. Lucio, Lucio. Y este golpe de la radio tiene una presentación muy bonita que yo también le regalo junto con el libro porque ALER es una agencia latinoamericana de educación radiofónica. No sé si ustedes conocen que desempeña un papel importante. Yo siento el orgullo de ser el corresponsal voluntario de ALER en Cuba. Cuando digo voluntario es porque no me pagan un solo centavo. Y en cualquier momento recibo un mensaje Pedro, te necesitamos. Y lo mismo es porque hay noticias de que Fidel Castro se va a morir o hay noticias de que ya se pueden comprar y vender automóviles o vender casas o que va a haber una reforma migratoria o que aumenta el trabajo por cuenta propia, etcétera, etcétera. Quiere decir, todo lo que se dice por ahí de Cuba y que a veces algunos de nosotros tenemos que aclarar, precisar, puntualizar, afortunadamente en esta maravillosa época de cambio que vivimos no solamente los vascos, también nosotros los cubanos. Así que bueno, aquí se dice algo muy lindo. Dice, los encantos de la radio son muchos. Por lo menos eso sentimos, pensamos y vivimos quienes hacemos de la radio un quehacer vital. Siempre hemos pensado que la radio resulta tan encantadora entre otras cosas porque es la palabra en el aire. La palabra. Ese don maravilloso de los seres humanos con el que nos hemos ido contando y armando la vida de generación en generación en las narraciones milenarias de nuestros antepasados, en los cuentos de nuestros abuelos, en las conversaciones de domingo por la tarde, en los secretos que nos decimos al oído. En América Latina, y esto es importante, vivimos narrándonos y la radio se apoderó de la palabra y la narración y las convirtió en sus mejores aliadas. Por eso, quizás, nos gusta tanto oír radio en nuestro continente porque nos sentimos narrados en ella. Es decir, viva la radio, la radio no va a muerto. Este es un regalo que yo hago en reciprocidad con toda la generosidad que he encontrado aquí. Y voy a tratar de no leer textualmente porque había escrito una ponencia según las bases de quienes me invitaron afortunadamente para romper el bloqueo que tenía de no volver al País Vasco y poderlo hacer 19 años después. Entonces, preparé un trabajo en el que voy a hablar un poquito de la historia de la radio en Cuba. ¿Por qué? Porque si algo es importante en el periodismo es nunca perder la memoria histórica. es fundamental apoyarnos siempre en la historia, no para quedarnos en el pasado, para poder vivir el presente y proyectarnos al futuro. Y porque además en el caso de Cuba, toda la historia cubana, desde los siglos de dependencia a España, todo el periodo de dependencia a los Estados Unidos, toda la historia de la revolución cubana con sus aciertos, con sus errores, con sus deficiencias, con sus logros, está marcado por una relación de mucho conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Y también ahí resulta que nos quieren quitar el derecho a tener una radio cubana. Y entonces, hay algunos historiadores que dicen que la radio en Cuba no nació el 22 de agosto de 1922, elaborada, creada y realizada por un músico mambí, y mambíces eran los que lucharon por la primera independencia de Cuba, sino por una empresa norteamericana que en Cuba se llamaba nada más y nada menos Cuban Telephone Company. quiere decir que ellos dan la fecha de nacimiento de la radio el 10 de octubre, pero nosotros reivindicamos el 22 de agosto, dos meses antes. Y, por supuesto, a un patriota, un gran músico que tuvo una pequeña emisora que, por supuesto, sí fue la primera. Yo les comento aquí, les propongo a todos y ojalá tengan aquí en la biblioteca el libro La Radio en Cuba. La Radio en Cuba es de un historiador, actor y director radial cubano, Oscar Luis López, que vivió hasta hace pocos años. Yo lo entrevisté hace cuatro años en su casa, una casa humilde, por cierto, allí en la barriada del 10 de octubre, y el hombre me dijo sin ningún rubor, la radio soy yo. Una cosa fabulosa, yo la tengo en su voz y forma parte de uno de los trabajos periodísticos maravillosos porque el sonido es indispensable. Aquí se habló de eso, lo hizo el colega de Radio Cataluña, y nadie como Oscar Luis López, para interpretar el personaje de Chang Li Po, creado por esa maravillosa, en esa maravillosa historia de las radionovelas en Cuba, y además de eso para él mismo en su voz, decir que él es la radio, y efectivamente para saber qué pasó en Cuba durante todo el tiempo antes de la revolución, pero también en los primeros meses y los dos primeros años de la revolución, hay que leer ese libro La Radio en Cuba. Creo que Joseba lo trajo una vez y que está aquí en el centro de documentación por si alguno de los jóvenes un día quiera hacer una tesis de grado sobre la radio en Cuba, y sería un pretexto además para que viajara a Cuba y allá lo íbamos a atender y apoyar como se merecen todos los colegas pascos. Oscar Luis López es una verdadera enciclopedia de la radio cubana, y bueno, por supuesto, él fue el primero que hizo una muy profunda investigación y ese libro que es un libro grueso, tiene una información magnífica y él fue quien nos contó que fue Luis Casas Romero con su hijo Luis Casas Rodríguez quien instaló en 1920, dos años antes de la fundación oficial de la radio cubana, una planta de radio aficionados que se identificó como Q2LC LC y el 2 porque eran dos padres e hijos Casas Romero entonces esa es una historia muy bonita fue una una transmisión en banda de 75 metros usando telefonía y telegrafía en 1920 dos años después el 22 de agosto con el permiso oficial de la Secretaría de Comunicaciones de Cuba sale al aire la pequeña emisora 2LC que bueno ya está basada en un circuito Meissner de 10 watts esta es una emisora formidable vinculada al famoso cañonazo de las 9 que los que han ido a Cuba saben lo que significa el cañonazo de las 9 son una herencia de España pero que ahora nosotros hemos reeditado maravillosamente bien con jóvenes que se visten como los colonizadores y suena el cañonazo a las 9 en aquella época eran las 8 y que significaba el cañonazo que a esa hora se cerraba la ciudad para que para protegerla de los piratas de los corsarios y también de la pérfida Albion que estaba tratando de tomarse La Habana y lo logró en 1762 los ingleses tomaron La Habana a pesar de todo el sistema defensivo que existe en La Habana que es una verdadera maravilla y de una cadena que por la boca de la bahía que es una bahía estrecha en su boca y después una bolsa una bahía natural formidable todo el mundo tenía que acostarse y a dormir y en sus casas y no se podía salir es el cañonazo de las 9 que ahora no ahora es una ceremonia maravillosa para empezar la fiesta como hicieron las jóvenes anoche allí extraordinariamente bien así que bueno ese es el nacimiento nosotros en Cuba celebramos el 22 de agosto como el día de la radio cubana y yo puedo decirle que tengo el honor de haber recibido el 22 de agosto de 2006 el premio nacional de la radio por la hora de la vida algo que Víctor les ocultó pero que también está en el currículum de este veterano que ahora les está hablando sin ninguna ostentación pero lo que es de uno es de uno por la hora de la vida ¿verdad? una cosa hermosa yo ahora acabo de enseñarle la fotografía dice Víctor que sí que lo dijo yo ahora les enseñé con qué orgullo una fotografía en que estoy con Pablo Neruda y Nicolás Guillín en la Universidad de Chile esa que hoy está librando tremenda batalla para lograr realmente una educación gratuita y qué pena estoy oyendo noticias todos los días de que van a aumentar las matrículas universitarias en todas partes y ahí es donde me doy cuenta de que no estamos tan mal en Cuba tenemos problemas pero no tantos y entonces bueno esas son las historias que además hacen el periodismo yo lo he dicho siempre es realmente un sacerdocio ser periodista implica tener una vocación profunda y además conocer todos los medios ahora hay que conocer todas las tecnologías también pero los medios qué quiere decir en mi caso bueno la alegría de haber fundado una revista de haber después trabajado en un periódico vespertino después trabajar en una agencia de noticias donde tan importante es el flash el urgente que ya no se usa prácticamente pero que en una época sí fue espectacular yo escribí un flash que nunca lo voy a olvidar el 2 de mayo de 1972 cuando entonces era periodista de prensa latina dando una noticia muy lacónica llegó Fidel Castro a Conacri Conacri la capital de Guinea y el presidente era Secuturé y aquella era una cosa tremenda porque para hacer llegar el flash había que contar con la PTT francesa y conectarse Conacri Bamako París La Habana para que llegara un flash dando esa noticia y era es un principio del periodismo porque una cosa es una revista mensual otra es un periódico diario otra es una agencia de noticias y por supuesto la radio y la televisión la televisión que es la suma de todos los medios y que por supuesto muchos jóvenes yo recuerdo uno de ellos que me fue a ver a mí me decía yo quiero trabajar en televisión y yo le decía bueno pero y qué has hecho porque a la televisión se debe llegar después de pasar por varios medios tener varias experiencias y además para la televisión hace falta algo que es tener telegenia igual que para la radio hay que tener una buena dicción hay que ser una persona de cultura hay que tener capacidad para la improvisación y usted tiene que saber enfrentarse a cualquiera de cualquier oficio y en el caso de Cuba tiene que saber del azúcar y del ballet del béisbol y también del fútbol que por cierto estamos en el año no solamente del 50 aniversario de Radio Habana Cuba de Playa Girón y de la alfabetización estamos en el centenario del fútbol y bastante bien salimos ahora en los Panamericanos que logramos empatar con Argentina eso es un logro y después perder una a cero con Brasil porque realmente estamos lejos de ser buenos futbolistas a pesar de los deseos que tenemos de que eso ocurra porque necesitamos ese es el deporte universal ayer pude estar escuchando una maravillosa mesa sobre el fútbol y muchos recuerdos me trajo realmente muy agradables en Cuba se están ahora dando partidos de fútbol y hay celos de los periodistas de béisbol porque dicen que ya el béisbol que es el deporte nacional en Cuba está un poco desfavorecido frente al impulso tremendo que está teniendo el fútbol por culpa de muchos de ustedes por cierto así que bueno gracias por hacernos ese favor porque el fútbol en primer lugar para mí representaría un magnífico aporte a los ahorros que tenemos que hacer en el país porque el béisbol es costosísimo y afortunadamente con una pelota de fútbol juegan 22 y entonces bueno que bueno que los niños desde chiquitos como yo los vi cuando era diplomático en Ecuador o en Chile andaban pateando los cubanos somos buenos pelota con mano y por eso en la pelota vasca también éramos buenos y somos buenos pero en pelota con pie no hemos sido buenos así que bueno eso es interesante también hay que saberlo todo eso hay que saberlo en el periodismo y hay que aprenderlo y estudiarlo porque cualquiera de nosotros yo por ejemplo tuve que entrevistar hace poco a Fausto Celestini ¿verdad? de Getafe allá en La Habana ¿por qué? porque él fue a Cuba y llevó un donativo llevaron como cuatro mil balones y camisetas y bueno entrevisté a Fabio Celestini porque qué bonito ¿verdad? recibir ese apoyo y esa ayuda para los niños y las escuelas en Cuba entonces bueno hay que saber qué cosa es Getafe qué cosa es el fútbol hay que saber de todo como decía José Martín así que bueno esta historia la voy a pasar un poquito por alto pero no voy a dejar de mencionar el nacimiento de la emisora la primera emisora norteamericana en América Latina triste honor para Cuba fue en La Habana el 10 de octubre de 1922 y era el órgano del consorcio ITT llamado Cuban Telephone Company afortunadamente esto lo nacionalizó Antonio Guiteras unos años después Antonio Guiteras Holmes un hombre extraordinario que fue después asesinado en la primera dictadura de Fulgencio Batista el 8 de mayo de 1935 y para todos aquellos vascos que han ido de La Habana a Varadero sabe que tienen que pasar mirando a la izquierda por Matanza y el Morrillo donde cayó Antonio Guiteras con quien con un venezolano Carlos Aponte maravilloso venezolano que había estado con Augusto César Sandino en la Segovia y un hermano lo encontré yo en Caracas un día que fui a conocer la estatua del libertador Simón Bolívar allí mismo donde estuvo José Martí en 1881 dice Martí en la edad de oro sin sacudirme sin sacudirme el polvo del camino ni preguntar dónde se comía o se dormía fui a visitar la estatua del libertador y ahí estuve yo y estuve yo con mi grabador en la mano porque quería hacer un reportaje allí mismo con los sonidos de ese parque ayer se habló aquí de los sonidos la importancia de los sonidos y yo creo que algunos de los que seguramente han recibido los trabajos que yo en ocasiones hago para la radio bastante frecuentemente siempre me gusta estar in situ yo recordé en la charla de ayer la periodista argentina que trabaja con nosotros lo contenta que se ponía cuando yo reportaba desde el estado Vargas en Venezuela en diciembre de 1999 cuando la tragedia de Vargas ahí no había luz eléctrica no había agua no había nada pero yo tenía un celular y habían pajaritos y esas transmisiones en vivo para Radio Habana Cuba esa mujer los estímulos que yo recibí de ella fue una cosa muy grande porque ella me decía que cosa más linda saber desde allí muy cerca de la Guaira por donde por cierto entró José Martín en 1881 para ir desde la Guaira a Caracas hay 40 kilómetros la gente cree que Maiketía está en Caracas no está a 40 kilómetros de Caracas y caminarlo no es fácil lo tuvimos que hacer también pero que lindo el ejercicio de la radio y con esto les digo cómo se pueden concatenar las cosas y de hecho se concatenan cuando nosotros somos gente que viajamos trabajamos y no perdemos la memoria histórica y participamos en esta por ejemplo esa para mí me mereció un diploma que tengo allí muy lindo por haber estado con las brigadas médicas cubanas por ahí se inició la colaboración de Cuba con Venezuela fue el primer contingente médico cubano a Venezuela en diciembre del 99 fueron 452 y sabes cuáles eran las noticias de la prensa reaccionaria que dos cubanos se habían quedado no hablaban de los 450 que se quedaron trabajando y leales la noticia eran los dos que se habían ido es la forma de manipulación tremenda que Cuba ha sufrido a lo largo de los años pero no solo Cuba realmente es una forma de operación de la tergiversación y la manipulación por los poderosos los dueños de las transnacionales de la información 1922 en Cuba es un año fabuloso el presidente Sayas se vio obligado a inaugurar esta emisora hablando no solamente en español sino también en inglés y bueno realmente la PWX fue la primera emisora estadounidense instalada en América Latina ese también es un mérito que tenemos los cubanos no por chauvinismo sino por desgracia porque hemos sido una colonia yanqui durante mucho tiempo ahora aquella era un momento en que los americanos ya habían desplazado a los ingleses en la economía y eran dueños prácticamente de todo en Cuba la industria azucarera el comercio las minas etc Sayas fue un presidente de tránsito entre el dictador Machado y los gobiernos de los primeros años de la pseudo república o la república mediatizada fueron los años de mucha importación de braceros haitianos para hacer la zafra entonces Cuba era la primera productora de azúcar y por supuesto el comercio estaba totalmente controlado por los Estados Unidos este gobierno y este periodo de Sayas y este surgimiento de la radio está vinculado también al nacimiento de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba en 1923 a los primeros sindicatos nacionales porque habíamos tenido algunos sindicatos en finales del siglo pasado pero es aquí cuando se forma realmente la federación que va a tener una importancia histórica en Cuba tremenda los estudiantes la universidad de ahí van a surgir muchos líderes José Antonio Echeverría y después Fidel Castro un verdadero bastión de la lucha en Cuba contra toda la corrupción y toda la penetración imperialista en el país así que bueno ese periodo también está marcado por eso y nosotros celebramos el 22 de agosto así que estamos de fiesta recordando siempre el día yo no sé si aquí ustedes tienen un día de la radio pero sería bueno que lo pensaran es otro pretexto para hacer un jolgorio una fiesta como la de anoche ¿no les parece? también bueno por aquí hay una historia de la radio en Cuba que yo les sintetizo porque esta ponencia queda aquí en manos de ustedes pero la radio en Cuba realmente tuvo un desarrollo notable y tiene el mérito sinceramente cierto de que fue en Cuba donde nació la radionovela la radionovela la radionovela nace en Cuba en 1934 y bueno no cabe la menor duda de que el éxito total correspondió a una escrita por Félix B. Cañé titulada El derecho de nacer ese derecho de nacer que está en toda América Latina se ha radiado en todas partes que bueno por supuesto sirvió de base para que después vinieran los culebrones esos novelones esas telenovelas que yo creo que en primer lugar por lo menos en Cuba está Brasil está también México está Argentina está Colombia es una tarea difícil de definir hasta donde realmente contribuyen o no estas telenovelas pero bueno la culpa la tenemos un poco nosotros mismos no solamente por haber aportado al mundo el tabaco no porque debo decirle con toda sinceridad que el único el único aporte de Cuba a la cultura universal es el tabaco se lo encontraron en la región en la región de Holguín los colonizadores y a partir de ahí se expandió el tabaco a todo el mundo es decir que somos nosotros los culpables y en mi época de fumador que fueron como 40 años yo recuerdo aquí cuando estaba y se me terminaban los cigarros negros de Cuba tenía que buscar los canarios que era lo más fuerte que se podía encontrar y había que era donde vendían billetes los más humildes porque es la verdad era acostumbrado a fumar ese tabaco aunque soy blanco y tengo tipo de gringo pero me gustaba el tabaco negro y además es una verdadera maravilla saber y apreciar que hoy el tabaco es una de las importantes industrias del país en cuanto a divisas pero además está en la historia de Cuba en Tampa y Cayo Hueso en la fundación del partido revolucionario cubano por José Martín y fueron los tabaqueros y fue en un tabaco que José Martín envió la señal para el inicio de la lucha por la independencia a su amigo mulato Juan Gualberto Gómez periodista por cierto que es uno de los premios nacionales que se da en Cuba se llama Juan Gualberto Gómez yo tengo dos premios Juan Gualberto Gómez uno en radio y otro en televisión pero el más importante es el José Martín pero Juan Gualberto y ese tabaco es histórico y es bellísimo además quien no se conmueve ante un tabaco aunque sea fumador o no y yo una vez recuerdo hice un reportaje en televisión 58 minutos y comencé el reportaje televisivo desde las cajas fuertes en Ginebra donde está guardado en grandes espacios almacenes que reproducen la temperatura la humedad de Cuba y ahí encontré bóvedas que decían Alain Delon Charles Aznavour Pierre Salinger el jeque el rey increíble guardado el tabaco como si fuera dinero y ahí estaba y desde ahí lo pedían y salía en avión para Dubái Egipto y para Estados Unidos porque además yo con mis propios ojos pude ver a un farsante llamado Armando Valladares un cubano que decía que era poeta que era inválido y que fue liberado por petición de François Mitterrand y yo recuerdo que Regis Debré después que fue el enviado especial de Mitterrand para que Cuba saliera de la cárcel Armando Valladares y Armando Valladares que estaba en una silla de ruedas cuando fue a coger el avión salió caminando y ya y cuando llegó a París caminando y ahora después millonario y fue dos años embajador de Estados Unidos en Ginebra increíble claro era un payaso el verdadero jefe era Vernon Walter que era el que estaba allí que era el que le daba las órdenes pero este Armando Valladares engañó a medio mundo y Regis Debré escribió después diciendo arrepentido diciendo que el hombre ni era poeta ni era inválido y al final ni era cubano porque ya era embajador de Estados Unidos de Ginebra son pequeñas anécdotas también del periodismo allí en Ginebra donde por cierto también estuve en un lugar Anosa Galiza es decir la casa de los gallegos saben ustedes que los suizos que son súper millonarios pero ahí explotan a los gallegos a los portugueses a los italianos y a todo el mundo el mejor chocolate del mundo es suizo pero ellos no producen el chocolate y luego lo fabrican entonces tú caminas en Berna en Golsuris y vas por encima caminando es dinero lo que hay ahí ahora los pobres gallegos dicen que los suizos le molesta el olor a ajo le molesta el ruido porque a ellos le molesta eso y tenían que trancarse y ahí fue por cierto yo solo recordaba a Rosa donde yo comí por primera vez el pulpo de los gallegos e hice un reportaje de los gallegos en Cuba porque además en Cuba fue que se estrenó el himno de Galicia hace más de un siglo son anécdotas ligadas al periodismo perdónenme pero yo soy periodista y todas estas cosas que les he contado es porque soy periodista y porque cuando estaba en Caracas no les terminé el cuento de que alguien me dice ¿usted es cubano? le digo sí dice dice de Cuba porque a veces se piensa que es cubano de Miami no, cubano de Cuba dice bueno pues en este parque hay un hombre que un hermano de él murió en Cuba ¿quién era un hermano de Carlos Aponte? Manuel Aponte a quien yo por pura casualidad pero porque llevaba y llevo siempre la grabadora pude entrevistar que es otro de los secretos de los periodistas siempre hay que estar armado del medio para el cual trabajamos porque nunca se sabe en qué momento nos vamos a encontrar con el gran reportaje para irlo haciendo en forma táctica en el momento o estratégicamente como se hacen las investigaciones investigaciones que les cuento y les confieso que yo hice una en Medellín sobre las causas de la muerte de Carlos Gardelo que se especula muchísimo que pasó el 24 de junio de 1935 en Medellín ¿cómo fue? porque a Gardel cuando le hicieron la necropsia le encontraron un proyectil cerca del pulmón izquierdo y pensaron que había habido una balacera en el avión y la investigación dio que había sido un disparo que le hicieron años antes y que los médicos dijeron es mejor no extraer esas son vivencias también del periodismo les decía que en 1934 nace la radionovela en Santiago de Cuba Félix B. Cañé y ese famoso protagonista que era un detective llamado Chan Li Po no sé si alguno de ustedes tal vez yo seba que es el más veterano dedicado al estudio de los medios sepa que ese Chan Li Po recorrió toda América Latina era un detective chino que realmente era una porque en Cuba las radionovelas eran prácticamente y todavía siguen existiendo ayer se dijo aquí alguien habló en Cuba todavía la emisora por ejemplo Radio Progreso que es la más escuchada de Cuba tiene varias novelas al día radionovelas quiere decir que se sigue escuchando en Cuba no solo viendo por televisión sino escuchando por radio la radionovelas que es un género que no ha desaparecido en Cuba independientemente de los cambios que pueden haber surgido y la competencia fuerte de la televisión no cabe la menor duda pero se mantiene mucha gente que son amas de casa que están haciendo sus tareas domésticas y están oyendo la radio y están oyendo radionovelas en determinados horarios del día en Cuba en todo el proceso hay que decir que la radio significó muchísimo la radio fueron los políticos algunos políticos que tuvieron un papel destacado aunque después se fueron después del triunfo de la revolución como José Pardo Dollada que se radicó en Colombia se fue pero fue un periodista destacadísimo de radio Luis Conte Agüero Salvador García Agüero y el propio Fidel Castro utilizaron mucho la radio en la denuncia en las campañas y hubo algunas emisoras como la COCO la COCO que todavía existe que es una también antigua porque a partir de 1948 su director Guido García Inclán desempeñó un papel importantísimo y fíjense si fue importante esta emisora que después del triunfo de la revolución y después de la nacionalización de toda la radio y todos los medios en Cuba sin embargo la COCO fue la única que con su director hacía y decía lo que le parecía a Guido García Inclán porque además era un hombre muy honesto muy valiente y a la hora de hacer la historia del pensamiento crítico en Cuba y del papel de la radio en la denuncia de las cosas mal hechas en cualquier tiempo hay que citar a Guido García Inclán y a la COCO ha habido una pequeña emisora también del partido socialista popular el partido comunista la 1010 esta emisora era muy importante allí nacieron y surgieron varias figuras que a lo mejor alguno de ustedes no sabe que Celia Cruz la famosa Celia Cruz Olga Guillot que se fueron después a Miami y hablaban horrores de Cuba surgieron porque ambas eran mulatas y eran humildes y no tenían donde cantar y fue en la radio 1010 que se hicieron populares y bueno por supuesto por su talento y su capacidad porque no fue un regalo ellas tenían el talento y tenían la capacidad y a mi me tocó por cierto estar en Caracas cuando muere Celia Cruz y en vivo en la televisión me preguntaron dicen bueno pero es verdad que a Celia Cruz le prohibieron ir a Cuba cuando murió su mamá y yo le digo bueno la información que yo tengo no es esa la información que yo tengo me la dio un cubano que se radicó en Madrid en 1964 Ramón Cabrera Argote autor de muchísimas canciones que cantó Benny More y algunas como el famoso Cha 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 Esperanza que no solo Charles Lejana Ur cantó sino que la banda de la Marina de Guerra de los Estados Unidos la interpretó en tiempo de marcha el Cha 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 Esperanza y Ramón Cabrera Argote hizo una canción muy linda que se llama Tu Voz que es un bolero que interpretaba Celia Cruz y él me dijo yo me peleé con Celia Cruz cuando ella me dijo a mí que en Cuba no le habían permitido ir cuando murió su mamá porque yo voy todos los años a Cuba y sé que quienes le prohibieron ir a Cuba a ella fueron los intereses que ella tenía en Miami porque sabe que si iba a Cuba iba a perder los millones y el patrocinio de esa pequeña mafia que lamentablemente todavía existe es decir que esa es otra versión que existe sobre eso porque de ninguna manera creo que sería justificable que se le prohíba a Nelly viajar a Cuba ¿verdad? en una situación como esa el caso pero eso es lo más extendido lo que se dice es Celia Cruz murió y no se Celia Cruz es una gloria de la música ella murió cantando música cubana y bueno desgraciadamente se prestó hay una foto de ella con Ronald Reagan no sé si la la han visto ustedes penosa porque ella parece una monita chiquita y Ronald Reagan el grandón ese blanco así parecía una cosa de una película vieja de Tarzán y Juana aquella de Johnny Westmull está bueno bueno la experiencia de la radio a partir de 1959 el triunfo de la revolución marcó un nuevo momento en el desarrollo de los medios de comunicación de Cuba yo creo que tengo que tengo que apretar el paso tengo que apretar el paso yo tengo la convicción de que decir la palabra me encantan las anécdotas son tantas y no va a haber posibilidad alguna de que yo las traslade todo aquí pero bueno la culpa la tiene la radio donde llevo ya 38 años directamente en la radio pero les cuento algo cuando yo era diplomático en Quito en 1960 yo grabé a Radio Habana Cuba y transmitían en una emisora Radio Cosmopolita que era de un hombre amigo de Cuba José Antonio Buenaño se llamaba los discursos de Fidel incluso uno en que se le fue la voz a Fidel y siguió hablando Raúl en la ciudad deportiva en el estadio del Cerro cuando se habló de las nacionalizaciones eran cosas maravillosas y bueno yo desde esa época con Radio Habana Cuba localizando la radio que ha sido mi compañera de toda la vida y que bueno se lo debo también gracias a mi padre que me decía que esa era una fuente importante de información y de cultura y bueno al triunfo de la revolución ya el 12 de enero fue intervenido el circuito nacional cubano que cosa era el circuito nacional cubano nada más y nada menos que 12 emisoras de radio el 98% de las acciones eran de Fulgencio Batista el dictador 12 emisoras de radio y bueno se darán cuenta lo que significó eso como soporte para la radio pública en Cuba fue el primer paso hacia la creación de una radio pública en Cuba que ahora es realmente un medio que consta de 96 emisoras hay 6 emisoras nacionales hay 15 emisoras provinciales hay 75 emisoras municipales y bueno radio Habana Cuba que nosotros nos preciamos de ser la única emisora internacional pero ya no es así las nuevas tecnologías hacen posible que una emisora de Caibarín de un municipio que esté en internet también sea una emisora internacional tenga su página web y quiere decir que en este momento hay un verdadero desarrollo de las tecnologías y hay un proceso hacia la digitalización muy importante Cuba a pesar de la pobreza a pesar del bloqueo tiene la ventaja digámoslo así de tener un organismo se llama el Instituto Cubano de Radio y Televisión que agrupa a la radio y a la televisión y que por supuesto eso facilita muchas cosas también entorpece otras porque no olviden ustedes a los burócratas que casi siempre están poniendo obstáculos a los que trabajamos pero no cabe la menor de que ahora junto al desarrollo de la radio y la televisión y yo les puedo dar el dato exacto que aquí lo tengo y que hay que agregárselo por cierto a la ponencia actualmente la red de radiodifusión de Cuba está compuesta por más de 800 transmisores ubicados en 363 centros técnicos a lo largo y ancho del archipiélago cubano ojo que no es una isla como dice Joseba a veces la isla de Cuba no es un archipiélago porque hay otra isla la isla de la juventud hay centenares de callos y bueno imagínense ustedes que uno de los polos turísticos más importantes de desarrollo en Cuba es precisamente la callería norte de Ciego de Ávila donde está Cayo Guillermo la callería norte de Caibarín y bueno muchísimos callos que son verdaderos paraíso en playa así que son 363 centros más de 800 transmisores con la implementación de la fibra óptica nacional que llega a todas las provincias cubanas que son 15 como les decía se hizo posible que lleguen en forma digital las 5 programaciones nacionales de televisión y las 5 de radio nacional por 26 centros transmisores que son los más importantes del país es decir que en Cuba hay una red de antenas para radios para la televisión y también para radio Habana Cuba que no son igual los transmisores de la onda corta son mucho más potentes mucho más consumidores de combustible de petróleo mucho más costoso y bueno en el caso de radio Habana Cuba los tres centros transmisores están a unos 40 50 kilómetros de la capital empezó por Bauta después siguió en Bejucal y actualmente Titán comenzamos con transmisores comprados en Suiza de la Brown Bovery eran transmisores potentes de 100 kilos y con el paso del tiempo bueno tuvimos transmisores rusos transmisores chinos hoy por ejemplo el centro de Bauta que fue el primero donde tuvimos un director del cual ya alguno de los amigos aquí ha escuchado una entrevista que yo le hice a Luis Mir porque ese centro transmisor en Bauta por ahí salió Radio Habana Cuba primero como una onda experimental a partir de febrero del 61 Fidel Castro anuncia la existencia de una planta de radio dice Fidel que ya se está oyendo lo hace el día que está despidiendo el duelo de las víctimas provocadas por los bombardeos previos a la invasión de Playa Girón la CIA que organizó la invasión mercenaria decidió bombardear previamente para liquidar la aviación cubana en tierra y entonces camuflajeó aviones diciendo que eran aviones desertores y eran aviones de ellos bombardearon provocaron algunos muertos y en el en el discurso de Fidel del 16 de abril de 1961 dice Fidel esto que estamos diciendo lo están oyendo muchos numerosos amigos en América Latina y en el mundo no ya no estamos en la época de la diligencia estamos en la época del radio y las verdades de un país pueden llegar muy lejos una cosa fabulosa ese documento ese testimonio lo tienen en los programas que yo he traído y les dejo ese segmento en la voz de Fidel Castro que además identifica prácticamente a un programa que hemos estado haciendo yo mismo Radio Habana Cuba años 50 y aquí tenemos la historia porque la historia es que realmente no solo es el desarrollo que Cuba tuvo y la necesidad que tuvo de desarrollar sus propios medios crear la agencia prensa latina cosa que hizo y nació en junio de 1959 en la historia de prensa latina está no solamente que su director fuera argentino Jorge Ricardo Massetti que había estado en la sierra entrevistó al Che sino que trabajó allí como periodista Gabriel García Márquez entre otros muy destacados periodistas de América Latina yo recuerdo por ejemplo en la época que yo estuve en prensa latina de 1968 a 1973 uno de nuestros corresponsales fue Eduardo Galeano Galeano fue nuestro corresponsal en Venezuela y teníamos maravillosos corresponsales en Chile en Perú en Argentina realmente siempre una agencia que todavía existe que por supuesto siempre se dice la agencia cubana prensa latina pero bueno realmente es cubana porque quien la sufraga y la financia es Cuba pero tiene una importante presencia en América Latina y creo que tiene también un corresponsal acá en Madrid en París etc pero es que Cuba se vio obligada también a hacer frente a una gran campaña que se hizo contra Cuba a través de la radio le doy el siguiente dato porque es inédito no creo que ni no creo no estoy seguro que ningún país del mundo tiene en este momento 19 emisoras enclavadas en territorio norteamericano que transmiten por 30 frecuencias de radio y televisión más de 2.000 horas de programas cada semana la agresión radial y televisiva contra Cuba comenzó en mayo de 1960 con radio Swan y después continuó con la llamada Radio Martí que fue fundada el 20 de mayo de 1985 y con TV Martí que fue fundada y que todavía existe y que tiene un presupuesto millonario que pagan los contribuyentes norteamericanos quiere decir que esto es realmente una verdadera guerra radial y televisiva que obliga a Cuba obliga a Cuba a dedicar algunos de los transmisores que tiene no para potenciar los medios cubanos sino para detener la injerencia y la intervención de estas emisoras anticubanas que alientan por supuesto todo lo negativo que dan noticias falsas que obligan a veces mediante rumores tratan de fabricar incidentes y que además de eso por supuesto alientan la emigración ilegal tal vez alguno de ustedes no sepa que en 1966 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley llamada ley de ajuste cubano que le da derecho a cualquier cubano incluido este que está aquí a si yo pongo un pie en territorio norteamericano allí y digo que soy un perseguido de Fidel Castro bueno no tengo ni que decir eso porque hay una ley que me ampara y tengo garantizado la residencia durante un año porque hay una ley de ajuste cubano que bueno si fuera una ley de ajuste centroamericano o mexicano no habría los muertos que hay en la frontera que ustedes ven todos los días o los propios haitianos que los están cazando en alta mar para que no lleguen a las costas norteamericanas y que muchas veces van a parar a las propias costas cubanas porque estamos a 77 kilómetros de Haití y bueno no estamos a 77 kilómetros porque hay miles de cubanos trabajando en Haití así que bueno hay montones de cosas más que yo podría seguirles contando pero yo prefiero ahora mismo detenerme aquí y que se inicie un proceso distinto de preguntas porque hay muchísimas más cosas que faltan por decir pero el tiempo ha avanzado Víctor no hace más que mirarme y entonces Joseba también Rosa no porque Rosa es una mujer de una dulzura diferente no es tan dictatorial ¿verdad? así que bueno y además ella con mucho cariño de todas formas si les digo que es decir que me pueden hacer las preguntas que quieran sobre la radio de Cuba sobre Cuba sobre lo que ustedes quieran y yo pueda responder con la libertad que me da por supuesto ser periodista y además estar en en el país vasco que es otro de los sitios que hay que defender y hay que aclarar muchas veces en el mundo y que nosotros en Radio Habana Cuba tratamos también de hacer para que se entiendan las especificidades y se respeta la cultura por eso dije atropelladamente y gracias a un cómplice vasco unas palabras en euskera para iniciar esta intervención para iniciar